¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Era pobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues agárrala! ¡Ya la tengo guardada! ¡Todo esto es boinas! ¡Ah! Una arañota... ¿O son ratas? ¡Son ratas! ¡Un perro chiquito! Jajaja, viene este como de cebra Aguatoya Jota madre una calle Jajaja Ola 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 Ya no se ve ese tipo de coñabas Mierda el paro ¿Dónde el paro con los otros? ¿Cuál es otro? ¡Arriba, cabrón! Tú eres bueno, ¿no? Soy de chico safari, no lo olvides Aguas, 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 cabrón Escuché otro ¡Y tú! ¡Aquí! Es más fuerte la que traes que la del Wesker ¿Esta? ¿O la otra? Por poquito, ¿no? ¿Habías dicho? Por cien, doscientos Ajá ¿La escopeta? ¿O la magia? Máquina ¿Dónde está? ¡Mata al perro! ¡Mata al perro! ¡Vámonos! ¡Pero mira! ¡Casi la pierda! ¡Que pierdo! ¡Carajo! ¿Tú matas al trailer? ¡Va a ser mi logro! Oye, el RPG como te la dan infinito, así se me sube por aquí. ¿Tú le diste? Sí. Le rompí ese vidrio ahí. Déjame pasar. Hasta el labito. No, 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 no. No, 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 no. Lo peguen. Me está cogiendo. Me muero. Tráctelo, no sé curarte. Ah, ese es un buen compañero. Ahora vamos a hacer esto. Ahora guáchate con esa puntería de león. Ah, pichichingo, ¿no? ¡A la madre! 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 ¡Qué pinche super perros! ¡Están chidos, ¿no? No hay chihuahuas mutantes. ¿Cómo subir un chihuahua con su cabeza partida? ¡A la madre! Y no tiene virus, esas cosas así. Y es más violento. ¡A los toibillos! Tienes que poner tu cinta canela, que no te los rompa. Malditos guadianos. Ve, ya vamos bien rápido aquí. A ver, ante el chamuco. No hay chihuahua. No hay chihuahua. ¡Ay no! No hay chihuahua. No hay chihuahua. ¡Ah pariente! ¡No me lo muevas! Jajaja Jajajaja Jajaja El secreto es darle al gain A la WULT Vas Caperuta A ver a ver a ver a ver Aaaa no se ve pues ya no puedo Ah tonto Ey, pero que da la imaginación Pasó un negro corriendo Como Bob Esponja Imagina ¿Traes una granada? Creo que sí, ¿por qué? Porque trompó más esta cosa Sí ¿Agarraste la joya? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Sí? ¿Dónde vas tú? ¿Qué, agarraste la joya? Sí Ah, la de abajo no, la de abajo no Agarré otra No sé por qué una llave ¿Qué no puedes volar el candado? ¿Nadar del otro lado o qué? A ver ¿Será melón? ¿Será melón? Ay, me dejaste afuera Te rifas tanto, Magi Rígale, escopeta, por si acaso No la madre ¡Ay, negro! ¡Ay, negro! ¡Nado! ¡No te aguanta uno! ¡Ah, otro! ¡Orale! Shabba, Shabba ¡Esta madre! ¡Y abre esa madre! ¡Vámonos! ¡Era te ha hecho el chamuco sobre ti! ¡Muchos válidos! ¿Qué más puedes pedir? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Eres un solo recurso? ¡Ah! ¡Estás muy alegre! ¡Vamos a buscar tus tesoros! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡A final el pariente me voy a morir! ¡Vamos a buscar! ¡Ay! ¿Qué mentira que le diría la cosa que no? ¡Aguas! Se me hace casa tarde Acercate ¡No! ¡Ataca a la caperosa! ¿Qué es la precisión? ¿Qué? ¿Quieres que haga? ¡Ah! ¡Ya! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ya habíamos ganado! ¡Alza! ¡No! 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 ¡Tú! ¿Qué es esa? ¿Por qué aquí acabas? ¡Sí! ¡Ah! ¡El de la sierra! ¿Te vas a vengar? ¡Sí! Mira, supervivientes, scriptrofiel, Gil, Valentine, Barry Burton, Brad Dickers y Rebecca Chambers Los originales ¿Tú qué pinche chiva? ¡La verga! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! ¡A la verga, ¿verga! ¡Sí! ¡Las verga! ¡Estás matando con un tiro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aww, mierda! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Hop, hop! ¡Lánzale al canal! ¡El nido estaba bailando! ¿Vale? ¡Ah, el nido! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venían! ¡Ah, ya te crees, no? ¡Un huevo! ¡Vamos a esperar que se está masturbando en el baño! ¡Vamos allá! ¿Quién sabe qué está haciendo ahí? ¡Se lo mata! ¡Pásalo! ¡Cagó en las balas! ¡Lo habíamos criado! ¡Jajaja! ¡Ah, esquivó! ¡Esquivó! ¡Mierda! ¡Dejame quito! ¿Qué haces? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Chavos! Ya ahora sí no creo que te maten, ¿verdad? ¡Me van a matar! ¡Carajo! ¡Jale a la madre Amazul! ¡Arriba de mí! ¡Si! ¡Si puedes, vuelve el candado! ¡No, no puedes! ¡Si puedo, puedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Te saliste? ¡No! ¡Listo! ¡Contente! ¡Se me pasó uno! ¡Voy contigo voy! ¡Voy! 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 ¡Ya! ¡Y él también sigue vivo! ¡Voy! ¡Voy! ¡La bolsa le da fuerza! ¡Y no traen ni chaleco ni nada como los otros jefes! Dale, y lo oculta bien, que me aguanta, ¿sí? Mátalo Ahora vale la llave si se para, ¿verdad? ¿Ahora qué me disparas, cabrón? Tú no te preocupes, cabrón Ya ¿Qué? ¿Se muere? ¿Ya no vienen los demás? ¿Sí destruiste la clase azul? Sí ¿Ya no habrá durado? ¿Ya para qué? Si ya lo logramos Ah, ¿sí o no sea? ¿Es que estaba defendiendo esos tesoros? Sí, dijo no Maté tantos amigos por estos tesoros y que me los quito un pinche wey homosexual vestido de cerro, no No ¿Y una loca roja prostituta? ¡Una suripanta! Hay que jugar el DLC, nunca he sabido cómo es Los demás seguro es que los maten Nos activamos balas Nada más pecado total Yo te salvo, tú me salvas Nos dos Tom Kirk Tom Kirk ¡Uno! Probablemente No 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 Furieme Ya está. Como que te muevo. Si. Ahora todos son los profesionales. Deben tomar bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿De qué hablas? Ah, no, atrás sale la sierra Yo creo que era hasta aquí el demo, ¿no? No, 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 no Sí, a la aldea está a matar al de la sierra. Matas al de la... Y luego contra el de la sierra. Este de asina nadie me va a creer que soy policía. ¿Qué si no se nota ese color? Ay, ya. Se ha cambiado a la sierra de la minera, hay más información dentro. Vamos a seguir después de cuidar de la negociación aquí. Y mantenga tu radio en el caso. Gracias, Josh. Jill. Chris, ¿estás bien? Este foto, es... No, no, no. No, no. Vamos a ir.